Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Buenos días amigos, les saluda Tony Chitaíno en esta edición de Entrevista a Venevisión. Estaremos conversando con Alberto Volver, el expresidente de la Fundación Santa Teresa. Y nos estará conversando, estaremos conversando acerca de lo que será la decimosegunda edición, la vigésima segunda edición del torneo de rugby en Santa Teresa. Bienvenido. Muchísimas gracias Tony, gracias por la invitación. En efecto, justamente el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, vamos a estar celebrando 22 años de estar celebrando esta Copa de Seven Aside de Rugby en la Hacienda Santa Teresa. Y tenemos varias cosas que van a ser realmente importantes. Además de ser, vamos a tener más de 30 equipos que van a estar compitiendo. Uno de los equipos es un equipo de afuera, es de Colombia. Lo está trayendo justamente Cancillería Colombiana. Además de eso, tenemos por primera vez dos equipos carcelarios que van a estar jugando. Un equipo de Tocorón y un equipo de la PGB, que desde hace unos años nos pidieron que lleváramos la disciplina del rugby para allá. Y la verdad es que el año pasado dieron el equipo de Tocorón de un espectáculo extraordinario. Este año esperamos que esos dos equipos estén jugando. Por supuesto, también va a estar el equipo de Proyecto Alcatraz, que hace el 31 de octubre, hace un par de semanas, se convirtieron en campeones nacionales. O sea, por primera vez en 12 años llegaron a la final nacional y lograron llevarse la Copa Nacional. Entonces, bueno, simplemente invitarlos a esa fiesta deportiva, a esa fiesta de encuentro que tenemos allá. Y por supuesto, el día sábado, a partir de las 3, bueno, la final va a ser a las 2 de la tarde, el día sábado 28 de noviembre. Y a partir de las 3 de la tarde vamos a tener el tercer tiempo más grande que se ha tenido en Venezuela, que va a ser un festival, va a ser el Festival Tercer Tiempo Reservado, donde esperamos muchísima gente. Vamos a tener seis artistas nacionales e internacionales. Van a estar Juan Magán y Joey Montana. Va a estar también Sig Soren, va a estar, lo voy a nombrar a todos, va a estar Víctor Drija, va a estar Los Lázaros, también va a estar el DJ Marco Detroit. Y nada, esperamos tener un tercer tiempo histórico allá en la Hacienda Santa Teresa. Claro, un evento bastante completo y llama la atención, por supuesto, que todo esto va de la mano, con lo que es el Proyecto Alcatraz, recuperando los valores y tratando de volver a que las personas se reintegren a la sociedad, pero llama la atención este caso de ir a las cárceles, ¿no?, para crear los equipos de rugby. ¿Cómo nace esta idea y cómo lograr que participen en el torneo? Mire, nosotros cuando empezamos con Proyecto Alcatraz, pensamos que el rugby era el deporte por excelencia, como disciplina, y básicamente para enseñar una serie de valores. Hoy en día tenemos más de 2.000 muchachos en el municipio de Revenga, jugando, y básicamente con la visión de que a partir del año 2016, el Rugby Seven Aside, que es la disciplina que se va a estar jugando el fin de semana del 27 y 28 de noviembre, allá en la Hacienda Santa Teresa, se convierte en una disciplina olímpica. Y esperamos que Venezuela, si Venezuela lleva un equipo, que por lo menos uno de esos muchachos venga del municipio de Revenga, ¿no? Entonces, y básicamente lo que veíamos era que es un deporte que es perfecto para canalizar agresión, agresividad, energía, y nos ha servido justamente para masificar eso en el municipio. Básicamente enseñamos cinco valores, el valor del respeto, el de la disciplina, el del trabajo en equipo, el del espíritu deportivo, y lo más importante de todo es la humildad. Entonces, cuando nosotros empezamos con Proyecto Alcatraz en el municipio de Revenga y empezamos a masificar el Rugby, un día uno de los muchachos que había estado cercano al Proyecto Alcatraz nos pide que llevemos unos balones de Rugby para él empezar a capitanear un equipo desde adentro de la cárcel de Tocorón. Fuimos y resulta que hoy en día los entrenadores son muchachos egresados del Proyecto Alcatraz y que son entrenadores de Rugby allá en la Hacienda Santa Teresa, que son miembros del equipo Proyecto Alcatraz. Y después se enteró la PGB, la cárcel de San Juan, la Penitenciaría General de Venezuela, y por supuesto de la mano con el Ministerio de Servicio Penitenciario, que nos han permitido llevar esta disciplina y de alguna forma nos han apoyado en eso. Hoy en día hay también un equipo en la PGB, y si todo va bien, y si Dios quiere, el día viernes, viernes 27 de noviembre, después del mediodía va a estar jugando, va a ver este juego de exhibición de estas dos cárceles, ¿no? Entonces ha sido realmente extraordinario, sorprendente el efecto que ha tenido. Perfecto. Alberto, y por supuesto para que la gente asiste y para que puedan participar en esta actividad que se ve que es muy buena y con apoyo social, ¿dónde pueden conseguir las entradas para asistir? Mira, las entradas por tuticket.com, una de las cosas interesantes de estas entradas es que además va a haber transporte, ida y vuelta a la Hacienda Santa Teresa, el transporte está incluido en la compra de la entrada, y va a ser desde y a tres ciudades, Caracas, Maracay y Valencia. Entonces, bueno, eso creo que va a ser un festival de encuentro, va a ser un festival realmente extraordinario, va a ser el tercer tiempo más grande de Venezuela, esperamos tener muchísima gente en este festival. Y una de las cosas que me faltó comentar es el tercer tiempo, ¿a qué se refiere? El rugby, por supuesto, es un deporte de contacto, pero también es un deporte de encuentro, que después de que te diste los golpes en la cancha, vas y te das la mano con el adversario al salir de la cancha, y ese es el tercer tiempo, ¿no? Después de dos tiempos de 40 minutos muy aguerridos, después uno va y se toma algo con el adversario, y de repente uno comenta el juego, lo que sea, y eso es un poquito lo que busca el rugby, o más bien, lo que busca la Hacienda Santa Teresa y el proyecto Alcatraz, enseñando la disciplina del rugby. Perfecto, bueno, quedan todos invitados ya para que asistan a ese evento. Recuerden, 27 y 28 de noviembre estuvimos conversando con Alberto Bormer, que es presidente de la Fundación Santa Teresa. La información que tenemos por el momento, volvemos con ustedes. Gracias.